Hola Carmen, gracias por venir. Hola Lila, feliz cumpleaños. Este es tu regalo. Gracias Carmen. ¿Cuántos años cumples? 26 años. Por cierto, este es mi hermano Marcos. Mucho gusto Marcos. Igualmente Carmen. Marcos, Carmen es abogada. Qué interesante. Yo también soy abogado. Entonces somos colegas, es fantástico. ¿De dónde eres Carmen? Soy de Argentina, pero tengo 5 años aquí. Así. Me agradan mucho los argentinos. Bueno, espero verte pronto por aquí, es un placer conocerte Carmen, debo irme a la Universidad Lila, tengo un examen muy difícil hoy. Buena suerte. Gracias, chao. ¿Quién visita a Lila? ¿Cuántos años cumple Lila? ¿Cuál es la profesión de Marcos? ¿De dónde es Carmen? ¿Por qué Marcos tiene que irse? Regalo. Colega. Buena suerte. Por cierto. Agradar. Debo irme. Abogado. 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 Abogado.